¡Suscríbete! 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 Llovió muchísimo. ¿No había cancha que aguantara una acuación de suerte? No, ninguna cancha. Es de Bernabéu. Había parado la lluvia y ya estaba verde el estadio otra vez. Cuando tuvimos que decir que el estadio del Campina estaba mal, se dijo, ahora hay que, esta es una muy buena cancha con un muy buen drena. Pero el acuación de lo fue... Sí señor, las imágenes son más que evidentes. Ahí está, miren el otro día. ¿Habían pasado 12 horas? Sí. No, pero incluso en la noche ya estaba verde. Sí. Atacando millonarios, miren esto, Cufati, aquí se viene Jacobo. Cufati, el movimiento del Izer Quiñones por aquí o por acá El pase de Roca Cufati, pegale, yo te creo Zapatoso, golazo ¡Gol! ¡Qué golazo por los clavos de Cristo! Yo te dije que le pegaras, Cufati Me hiciste caso, adentro Niños, uno, le queda cero Hoy declaró Cufati que gracias a Ramiro Sánchez Le había contado, ojo que Diego Novoa Había adelantado, siempre hay que buscar pegarle Y le pegó de la mejor manera al venezolano Que después hubo una imagen que dice mucho Salió llorando por una lesión Y vamos a ver cuánto tiempo se pierde El venezolano Cufati Cufati se iba lesionado entonces En esa acción Y quería seguir en la cancha El entrenador dijo No, sale ya Ahí está Como que se le pega la rodilla Y estira el músculo Ahí se va, lesionado Y mírenlo, llorando Cuánto respeto yo la lágrima de gente así Yo respeto mucho esto Esta imagen es muy linda además Y consolándolo, Chicho Arango, ¿no? En el banco Sí, señor Bien, la gente rompiendo el Twitter Atacando la equidad, costado derecho Atención a la jugada El pase del jugador Alejandro Maes y atrás ¡Stalin! Ramiro Sánchez Ramiro Sánchez Evitaba la igualdad Salvando a millonarios Y está el debate ¿Debe volver Biconis O hay que mantener a Sánchez? Cuatro partidos También pueden escribir eso El número a lo mejor de la fecha No sé si hay debate Pero bueno Atención que la baja Airon Piden penal Mosquera Tajanovoa Eduardo La incapacidad de Jacobo Cufati De 15 a 20 días Se perderá el venezolano Ya está listo Y dicen que deslumbre Los entrenamientos Alexis Zapata Alexis Zapata Que no es 10 Que no es 10 Cufati volverá ya Después de la eliminatoria ¿No? Supongo Sí En la reanudación del campeonato Es así Ahí está Lo que pedían Sobre Airon del Valle Falta Tiene que Pregunta para la gente Rompan el Twitter Una ráfaga de 300 menciones ya Tiene que volver Biconis A la portería el próximo domingo Ya pagó la sanción O debe continuar Ramiro Sánchez ¿Qué dicen? Atención con este derechazo Ramiro Sánchez Dando motivos Para que voten por él Pero eso es trampa Pregunta inmediatamente Una tapada de Ramiro ¿Yo qué culpa? Diego Álvarez es el que probaba En serio Le pregunto a toda Colombia Y el mundo Ahora que Biconis Ya pagó la sanción ¿Debe volver de una Como titular? ¿Es el dueño del puesto? ¿O hay que respetar A Sánchez su nivel? Atención que se viene la equidad Puede ser el empate ¡Derechazo! Esta también fue casualidad Preguntó Segundo Sánchez De otra atajada de Ramiro Yo no es porque yo diga Que tenga que tapar Ramiro Sánchez Buena jugada esta equidad El remate de Joaquín Aguirre Y lo aguantó bien Ramiro Sánchez Atención al centro De Juan Guillermo Domínguez El despeje La pelota A terreno todavía De la gente Aseguradora El Icer Quiñones Se perfila El centro al área ¡Airon! Cabezazo Y Novoa Novoa también atajando Notablemente Muy buen centro El de la izquierda El Icer Gran cabezazo De Airon del Valle Bueno, digo gran cabezazo Por la plasticidad y demás Aunque muy bien El arquero Diego Novoa Intentaba Millonarios Buscaba el segundo Pero también equidad Tenía lo suyo Una más para Millonarios El balón viene profundo Airon del Valle Arrepentiza Contra el travesaño Señoras y señores Temblor 6 En la escala de Richter En el área De la equidad Juego directo Que le encanta Miguel Ángel Russo Pica, le pega Y si no fuera Por Diego Novoa Era el segundo Y lo hubiera cantado Eduardo Luis Juego interno Para la gente De Millonarios Ahora por la banda Corre el Icer Quiñones Que es un jugadorazo El Icer El Icer Todos contra el Icer Y dice Vengan acá por favor El pase es para Airon Buen movimiento El pase viene adelantado La quiere colocar Duque Un hombre en el camino Creo que era Pacheco El que se pone Y la pelota que se va A la final Para el tiro de esquina A Russo le encantan Los movimientos de Airon Del Valle Pero es consciente Que tiene que marcar Más goles Porque es el 9 Es el referente de área E incluso Dicen también Los entrenamientos Que está maravillado Con Dubier Riasco Stalin Motta Descargando por derecha Para Walmer Pacheco Pacheco El pase viene Para Walmer El empate Walmer El empate Y maldita la acción Para la polémica Para el análisis Estaba adelantado Para la opinión Vamos a ver más adelante Pero ahí en la repetición Se va a ver Que estaba adelantado Mire La raya ayuda Cuerpo completo Exacto Al final Ganó Millonarios 1 a 0 A la equidad